Acuso a TikTok y acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos. El presidente Nicolás Maduro presentó una nueva interpretación de la situación en Venezuela tras los resultados de las elecciones del 29 de julio, en las que fue reelecto como presidente. Estamos enfrentando un golpe de estado ciberfascista y criminal, declaró Maduro durante la ceremonia central de celebración del 87-teno aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, realizada este domingo en el Ministerio de la Defensa. Maduro describió el golpe de estado como imperialista, con características fascistas y cargado de odio hacia las instituciones. Destacó la conducta ejemplar de la Guardia Nacional al salir a las calles para defender al pueblo y su derecho a la paz. El presidente explicó que el término ciberfascista se debe a los ataques cibernéticos a través de redes sociales que buscan dividir y sembrar odio en Venezuela. Además, calificó el golpe de fascista por su naturaleza violenta y criminal, mencionando a un grupo significativo de criminales entrenados en el extranjero que han atacado hospitales, escuelas, universidades y módulos de protección. Vea su mensaje. Es un golpe de engaño. Es un golpe de estado. Utilizaron el proceso electoral para montar los comanditos, para instalar el odio a través de TikTok e Instagram. Acuso a TikTok y acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos, para buscar una matanza y una división de Venezuela, para atraer el fascismo a Venezuela. Golpe de Estado, ciberfascista y criminal. Porcentaje altísimo, casi 80% de los dados, Ceballos. De los capturados, más de 2.000 capturados, que ahora la Unión Europea dice que es persecución política. Sacaron armas, armados, drogados y casi el 80% entrenados en Texas, en grupos de entrenamiento por parte del gobierno de Estados Unidos. Y lo silencian, lo callan, lo ha repetido 10 veces, no se lo dice en el mundo, lo callan. Entrenados en Colombia, por los paramilitares y el narcotráfico, junto a los delincuentes como el niño guerrero que estaba en Colombia, y lo metieron aquí a Venezuela, y estamos cada vez más cerca de él. En Perú, con el gobierno fascista y golpista que manda en Perú, en Chile, es público y notorio, compañeros militares, es público y notorio. En las redes sociales, o habrán borrado los videos, los centros de entrenamiento que los pinochetistas, los fascistas de Chile, con el aval del gobierno de Chile, tiene para venezolanos, para entrenarlos, para buena parte de estas acciones terroristas. Estamos enfrentando, conteniendo, derrotando, desarticulando y pulverizando un golpe de Estado ciberfascista criminal. Y debemos consolidar el camino de la victoria que ya se ve en el horizonte, por la paz del país, y porque sigamos nosotros con la agenda que Venezuela necesita. No nos dejemos desactivar, distraer de la agenda. Tenemos que continuar con nuestra agenda de paz, seguridad. Venezuela tiene constitución, tiene leyes, tiene instituciones. No serán cuatro declaraciones del gobierno de Estados Unidos las que puedan establecer la vida institucional de Venezuela. No, no, no. Venezuela no es país colonia de nadie. Nosotros jamás nos vamos a guiar por chantaje internacional. En Venezuela se hace lo que haga falta hacer, de acuerdo a la necesidad del país, y a la opinión de los venezolanos y las venezolanas. Y tenemos que seguir fortaleciendo esta carta de paz, hermosa, única, inigualable. Esta carta de navegación está muy clara en sus objetivos, en su concepto. Han infectado a importantes sectores de odio. Y el odio que han infectado a través de las redes sociales TikTok e Instagram, lo hacen de manera descarada. En ningún país, señor Borrell, de Europa, aceptarían que en vivo y directa se transmitan desdados por TikTok en Europa o Instagram en Europa, asaltos armados de delincuentes a alcaldías, gobernaciones, hospitales, escuelas, estaciones de trenes, de metro, módulos policiales, módulos de la Guardia Nacional, han quemado más de 250. Quemaron, pues, en el momento del brote fascista de lunes y martes. ¿Ustedes creen, como expertos en geopolítica, que Estados Unidos aceptaría eso? Que TikTok transmitiera en Chicago, Nueva York, Atlanta, Pensilvania, brotes de gente armada que queme automercados, que golpee gente en la calle. ¿Lo permitirían? Es una cosa de seguridad nacional, ¿verdad? Los principales instrumentos, multiplicadores conscientes del odio y el fascismo y el intento de dividir entre los venezolanos y de crear fanáticos fascistas que atacaran a la policía, a los militares o al pueblo chavista en sus comunidades, es TikTok e Instagram, y así lo denuncio. Y han sido los principales instrumentos, sin ningún tipo de regulación nacional. Espero recomendaciones del más alto nivel de la seguridad de la nación. Consejo de Seguridad, Consejo de Defensa, necesito recomendaciones sobre este tema. Tenemos un inmenso sector del pueblo que ama, que quiere paz. Más del 92% del país rechaza y repudia enérgicamente estos brotes de violencia fascista. La gente no quiere eso. No quiere el odio, no quiere la división. Si ya habíamos dejado esa página atrás. Y a los que mantengan su odio, que es una minoría, yo solamente le digo, tienen doble trabajo, dejar de odiar y aprender a respetar y amar a los demás. Y el que por el odio cometa delitos, ahí están las leyes. Y esta vez, compañeros militares, no va a haber perdón. Esta vez va a haber justicia severa, constitucional. Porque el fascismo se combate con firmeza, no con blandenguería. Y en Venezuela estamos dando una batalla por América Latina, el Caribe y por el mundo. O Venezuela cae en las manos del fascismo criminal y de los Mocs, de los Milley, o Venezuela triunfa por el camino de la constitución, el humanismo, el cristianismo, el bolivaranismo, el socialismo del siglo XXI, el chavismo. Que cada quien se defina. Fascismo o bolivaranismo. Esclavos o libres. Violencia criminal o paz constitucional. Que cada quien se defina. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los venezolanos quieren paz constitucional, quieren democracia, quieren convivencia, quieren armonía, y quieren avanzar por el camino del trabajo, del bien, de la armonía. Vamos a restituirla. Este brote fascista, hay que sanarlo, curarlo, con la ley y con mucho liderazgo. Por eso yo pido el máximo liderazgo militar. Puertas adentro. Máximo liderazgo de la verdad. Con firmeza. Con firmeza, compañero. Máximo liderazgo. A desplegarse, pues, en unidades militares, en regiones, en zonas. Despliegue total. Síguenos como Mágico TV.